El tuyo, ponte para allá. A mi vende tuyo, se mantiene la botella. Carlos, ponte. A mi vende, que no te andas. Carlos, vas acá. A ponerte el tuyo. ¡Fuerte! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Fernanita, te deseamos a ti. Que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz. Que nos sigas cumpliendo, hasta el año se envía. Que acabo la vela. ¡Dos velos! No. ¡Ya acabo el deje de calcio! ¡Conoci en las dos! ¡Súper, sube! ¡Súper, sube! ¡Qué bravo! ¡Está me dice! Y yo haga empleado para vivir, que no nunca venía, que no nunca venía, que no nunca venía, que no nunca venía, que no nunca venía. Y yo haga empleado para vivir, que no nunca venía, que no nunca venía, que no nunca venía.